Bienvenidos a Minivan Source, donde tenemos los mejores vehículos y las mejores ofertas. Aquí rápidamente vamos a comenzar mostrándoles, como siempre, lo mejor en todos nuestros vehículos. Aquí tenemos nuestra dirección en la 1614 de la McCoy Road, Orlando, Florida, 320809. Y el número de teléfono es 407-704-8700. También nos pueden conseguir en nuestra página de internet www.minivanrayitasource.com. Aquí tenemos una 2004 Toyota Siena XLE con leather, equipada con todos los features. Tiene sunroof, tiene leather, puertas eléctricas, aros de lujo. Este es un vehículo que tiene un millaje de 69.000 millas. Es 2004 y con un poquito precio de solamente 10.995 te pueden montar en un carro tan bonito como este. Ven para acá para mostrarte todos los vehículos que tenemos para usted. Mira que selección preciosa de Odyssey le vamos a mostrar hoy. Toda esta selección es para ustedes, nuestros clientes hispanos, que se quieren montar en lo mejor. Siga por acá que le vamos a mostrar esta Odyssey que con solamente 1.000 dolaritos usted puede tener un pago de 199. Se parece bien cómodo, ¿verdad? Pues eso es así. Así es que los clientes salen de aquí de Minivan Source con unos pagos bajitos, con un negocio bueno, contentos por un buen carro. Siga con nosotros, del 2002, 6.495. Como tú nos viste en TV Automall, te la vamos a dar en un precio bien especial para todos nuestros amigos. ¿Sabes cuál es ese precio? ¿Verdad que no lo sabes, verdad? Pues yo te lo voy a decir, porque es un precio de 5.495. Y me escuchó el jefe, así que háganlo antes de que el jefe llegue, porque esto no va a durar mucho. Ven para acá, esa Odyssey solamente tiene 80.000 millas, 80.000 millas, poquitos millajes, buenas condiciones, puertas eléctricas, aros de lujo. Y mira la copia aquí, otra más bonita del 2004, un poquito más adelantada. Si tú la quieres, un paguito de 220. ¿Te parece cómodo? No importa tu crédito, no importa la condición, si tú llegas aquí a Minivan Source vas a salir manejando. Eso es nuestro compromiso con todos ustedes, nuestra clientela hispana, que siempre está buscando lo mejor. Síguenos, que esto sigue. Mira esto, esto es el estilo nuevo. Esta es una 2006, 13.995. Tiene asientos de piel, tiene sunroof, tiene aro. Lo que falta eres tú allá adentro guiándola. Ven para que te la lleve, porque ese vehículo tiene tu nombre, tiene tu nombre, te está llamando. Ven y búscalo. Míralo aquí, del 2007, 12.995. ¿En dónde tú puedes conseguir una Odyssey del 2007 en 12.995? Solo en Minivan Source. Ven para acá, si te han denegado el crédito, si no te quieren ayudar, aquí nosotros te montamos. No le digas, no le hagas caso a lo que te dicen, o que usted no la aprueban. Aquí te aprobamos. Toda la gente se monta con nosotros y ya está comprobado. Venga por acá, que hay más. Esto es un payito de 250. 250. Ahora, mira qué bonita. 2005, 11.495. Color oro. Hace asientos en tela, pero lo más cómodo que existe. Este carro no lo usaban. Este carro lo tenían guardado en la marquesina. Está nueva. Si usted compra este carro en 11.495, ¿usted sabe cuánto va a pagar? 200 dólares. ¿No me crees? Llama. Es por teléfono. Yo te consigo la aprobación. Danos la oportunidad. No importa tu crédito. Aquí te montas. Ven. Te hacemos los taxes también. Eso es lo nuevo. Eso es lo que viene. Y si te interesa el fútbol, tenemos ofertas para los fanáticos del fútbol. Aquí te vamos a montar y aquí vas a hacer el negocio de tu vida. Echa para acá. Mira esta oferta. Del 2008. Un Sion XB. Qué bonito está, ¿verdad? Para todo el que le guste la calle y que tiene un carro con potencia. Este carro es de 5 cambios. Estándar. Pero mira qué bonito está. De 12.495. Se lo vamos a dar en 11.995. Donde todo el mundo lo vende en 14. Y te vamos a dar un pago de 220 dólares. ¿Tú crees que puedes? Echa para acá y ven y búscalo. No importa tu crédito. Recuérdate de eso. Llama. Que aquí te vamos a esperar para decirte. Cómo y cuándo te vamos a montar en el carro que tú quieres. Si no, ven y búscalo. Si no, te buscamos a tu casa. No importa. Coge el teléfono y nos llama. 407-704-8700. Te estamos esperando. Mira para acá. 2008. Una gran caravan. 10.995. ¿Cómo es posible? Pues aquí en Minivanzor es el único sitio que tú vas a conseguir estos precios. Toda la competencia lo sabe. Nadie puede comparar los precios porque nosotros conseguimos los carros más baratos para que usted aproveche eso y lo compre más barato. Danos la oportunidad. Llama. No importa cómo esté tu crédito. Aquí te montas en un buen carro. Minivanzor. Búscanos en el internet. Cars.com. En todos los lugares que tú quieras de carro porque ahí estamos nosotros y nuestros reviews son A+. Siempre. Todos nuestros clientes salen totalmente satisfechos. Danos una llamadita que aquí estamos para ayudarle. Y recuerda que TV Automall y Minivanzor te traen de todo a tu casa. Me encuentro en Minivanzor y aquí me encuentro con Marty. Marty, ¿cómo se enteró usted de Minivanzor? Yo enteré a través de TV Automall, Telemundo y ya compré. Y compró este vehículo, ¿verdad? Sí, exacto. Pues miren señores, hagan como Marty. Venga aquí a Minivanzor para que se lleven el vehículo y diga que lo vio a través de TV Mall. ¡Gracias!